Hola Nintenderos, el día 30 de julio de 2013 Nintendo actualizó Miiverse. Se hicieron tres cambios principales y estos son los siguientes. Primero cabe aclarar que el primer y segundo cambio se hicieron para la versión web como para la versión de Wii U. El primer cambio que se hizo fue en las normas de uso de Miiverse. Se ha añadido a modo de recordatorio una norma que dice no permitas que otras personas usen tu identificador de Nintendo Network. También se hicieron cambios en general y se agregaron más detalles en varias secciones. El segundo cambio consiste en que ahora se puede agregar etiquetas como Pregunta e Impresiones a los mensajes. Hasta ahora, los programas compatibles con la edición de etiquetas las mostraban en color verde, pero ahora las etiquetas serán de color azul claro. El último cambio solo aplica para la versión de Wii U, en la que se han aumentado el límite máximo a 200 caracteres para los mensajes privados. En la última actualización, se aumentó el límite de caracteres para mensajes y comentarios de 100 a 200 y ahora el límite para mensajes privados también se ha incrementado a 200.